LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. Según una tradición que arranca del siglo XII, hoy se celebra el aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino. La basílica de Letrán es la iglesia madre de Roma, dedicada primero al divino Salvador y después también a San Juan Bautista. Esta celebración más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano, con el fin de honrar a aquella que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, y en señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Por eso Jesús instituyó la iglesia. Esta se congrega generalmente en el templo. El templo es el lugar consagrado a Dios, donde los fieles se reúnen para darle un culto agradable a sus ojos. Ciertamente una religiosidad conformada solo por prácticas exteriores no sirve de nada. El Señor se opone a ella en todo el Evangelio. Recordemos, sin embargo, que en cada iglesia Él está presente especialmente en el tabernáculo. El Evangelio que hemos escuchado nos presenta la fuerte actuación de Jesús ante los mercaderes del templo. Así se nos muestra una faceta del Señor en la que se manifiesta enérgico, incómodo y decidido, frente a las arbitrariedades cometidas con la casa y las cosas de la vida y de Dios. Para el evangelista Juan, la reacción de Jesús frente a los negociantes del templo es diversa, según el tipo de negocio que se haya montado en el templo. Primero, a los vendedores de bueyes y ovejas los echó con látigo en mano junto a todo su negocio. Segundo, a los cambistas les volcó las mesas y sus monedas rodaron por el suelo. Tercero, a los vendedores de palomas les dijo, Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Puede que nos dejemos sorprender por la actuación del Señor y no prestemos atención a los matices de su reacción ante los negociantes de las cosas de Dios. Pero no podemos pasar por alto que Jesús, aún en medio de su incomodidad, reacciona de un modo preciso, según sea el tipo de negocio con el que se topó en la casa de Dios. Este evangelio menciona tres tipos de negocios que atentan contra lo que es de Dios. Primero, los vendedores de bueyes y ovejas serían realmente los dueños del negocio, tanto de ayer como de hoy. Los cambistas serían los intermediarios. Y tercero, los vendedores de palomas serían la multitud de pobres, tanto de ayer como de hoy, que gracias a su audacia proliferan por doquier, buscando algo para vivir. Pero los actores no están mencionados en este evangelio, pero que sin duda los supone. Son las autoridades civiles y religiosas que maniobraban tras bastidores para mantener esta relación de negocio con la gente. Que, en época de Jesús, el templo se haya convertido en lugar de negocios, nos invita a estar atentos, porque también hoy, nuestros templos o lugares de culto, o las cosas de Dios, la misma comunidad eclesial y la religiosa, pueden convertirse en lugares de negocios, mejor dicho, en el negocio, donde puede que haya dueños, cambistas y los del montón. Con ello, estaríamos asfixiando la relación con el Dios, que es Padre de todos. Se mataría la relación de hermanos y hermanas en la fe. Pero también alerta sobre la posibilidad real de pretender apropiarnos de lo que es de todos. El templo era, en tiempos de Jesús, no sólo la casa de Dios, sino la casa de todos. Cualquier lugar donde se atienda a las personas es un lugar que a todos compete cuidar, y a ninguno, por mucha autoridad o poder que tenga, le es lícito apropiárselo, y mucho menos hacer negocios para beneficio particular. Que Dios nos dé la gracia de convertir nuestros hogares, trabajos, iglesias, comunidades, en templos santos y vivos, donde la fraternidad y el servicio sean el único negocio que nos preocupe, y donde la misericordia ocupe todos los mostradores de nuestra tienda. Pero cuando las palabras no alcanzan, cuando se requiere de actitudes concretas, es lo que San Pablo nos dice en la primera lectura, qué insuficientes son las palabras cuando queremos expresar las cosas profundas y significativas de la vida. Las realidades que nos trascienden y nos ayudan a salir de nosotros mismos, ¿cómo podremos describir un paisaje o momento significativo? ¿Qué palabras serán apropiadas para expresar lo que significa la realidad del amor? Por eso necesitamos del lenguaje simbólico que por medio de los sentidos nos permita captar lo que queremos expresar. El profeta Ezequiel nos brinda una imagen hermosa sobre lo que significa la presencia y acción de Dios en nuestra vida. Utiliza la imagen del agua que emana del templo. Es un agua que da vida y sanea o sana la realidad que toca. Es un agua que sale rumbo a la zona más árida generando fecundidad y fuerza. A su paso, la vida se abre camino. Frente a tantas realidades que provocan aridez, desamor y muerte, tomar en serio el proyecto de Dios es generar vida, propiciar fecundidad, trabajar por la justicia, la fuerza del gesto de Jesús. Celebramos precisamente lo que hemos mencionado al inicio de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Iglesia Madre de Roma. Este templo se transforma de símbolo de encuentro con Dios y misión de la Iglesia. Por esto es apropiado recordar gesto profético que Jesús realizó en el Templo de Jerusalén. Con aquel signo, Jesús hace tomar conciencia cuál es el verdadero culto que Dios espera de nosotros. El templo había perdido su significación y era expresión de otros intereses. El verdadero templo es la persona de Jesús. El Papa Benedicto lo expresa así. El Señor Jesús es la piedra que soporta el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que recoge en unidad final todas las conquistas de la humanidad. En Él tenemos la palabra y la presencia de Dios y de Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene consistencia por sí misma. Está llamada a ser signo e instrumento de Cristo en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato. Celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos brinda la posibilidad de renovar nuestro compromiso con el proyecto de amor que Dios ha manifestado en Jesús. Podemos concluir esta reflexión, estas breves líneas para la elaboración de la humilía. Nos encontramos hoy ante un Jesús que no dice palabras suaves ni tampoco cura a los enfermos. Y es una faceta de nuestro Señor que humanamente choca con los que estamos acostumbrados a ver de Él sanar a los enfermos, hacer ver a los ciegos que caminen los paralíticos, revivir a los muertos. Pero hay que entender bien las razones que tuvo para hacer todo esto. Primera razón sintética o conclusión. Cristo es la armonía en los extremos. A veces los artistas, especialmente a partir del Renacimiento, han pintado a Jesucristo como muy dulce. Si contemplamos los íconos o iconos de los primeros siglos de la Iglesia, vemos un Cristo más austero y seguro de sí mismo. Es difícil representar a Cristo fielmente, pues en Él se encuentra la armonía de los extremos. Es tierno y comprensivo con los niños, con los pecadores y enfermos, y enérgico y fulminante con los hipócritas, con los escribas y los fariseos. El Evangelio de hoy nos habla de un Cristo enérgico que sabe exactamente lo que quiere hacer y lo hace sin titubeos. Por eso purificó el templo. Segundo, punto conclusivo, una visión más universal del culto. Cristo siente celo por los derechos de su Padre. Dios tiene el derecho de ser glorificado y adorado de una manera adecuada, respetuosa, y no ser manipulado por intereses egoístas. Pero las autoridades religiosas de entonces, el culto en el templo era un gran negocio. Lo que más molestaba a Jesús era la discriminación contra los allí llamados gentiles, o los así llamados gentiles. Eran tan despreciados que ni siquiera sus monedas podían ser aceptadas en el templo, y por eso había allí mesas de cambio para cambiarlas por monedas del templo. Cristo volcó esas mesas. Dios tiene el derecho de ser amado por todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Cristo nos muestra una visión más universal del culto, algo más místico. Él ama con el corazón de Dios que no tiene límite. Tercer punto conclusivo, el nuevo templo. Cristo lucha por los derechos de Dios, pero también por los hombres, o por los derechos de los hombres. Él quiere que Dios sea adorado con un culto auténtico, en espíritu y en verdad, pero también que todos los hombres tengan la posibilidad de ofrecer este culto a Dios. Lo que pasó aquel día en Jerusalén tiene unas consecuencias muy grandes. Cristo dijo, destruyan este templo, destruyan este templo, que era su cuerpo, era su cuerpo, y en tres días lo reconstruiré. se refiere a su resurrección, que resucitará al tercer día. El nuevo templo de Dios es Cristo, el nuevo templo de Dios es Cristo. Fuera de él no hay un verdadero culto a Dios. Por eso, los miembros del cuerpo místico de Cristo dan este culto por medio del cumplimiento a la ley de Cristo, que es el amor y la participación en los sacramentos. Todos los hombres están invitados a pertenecer a este cuerpo místico de Cristo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere Pax et Bonum.